Estamos haciendo la incriminación y la explosión de la gota del combustible a punto muerto superior Indicando el número uno del inyector que inyecta la gota del combustible Le llevamos arriba a punto muerto superior A punto muerto superior, la gota del combustible La sincronización de los engranes Árbol de leva con el engranaje loco Sigüeñal, el tiempo, punto muerto superior Haciendo el puntero del engranaje loco con los dos punteros que trae el engranaje del sproker De lo que es el sigüeñal Luego después el engranaje loco también tiene los dos punteros que marca lo que es la bomba La bomba la puede uno cargar antes, previamente uno la carga la bomba Lo puede hacer con un taladro, sin el engranaje Hasta que tire la gota del combustible, la parte de aquí arriba Una vez que ya tiramos el combustible ahí Tenemos el punto muerto superior y las dos varillas Las dos varillas para asegurarse de que está en punto muerto superior Así como ya tenemos Vamos a retrocederlo, luego vamos a buscar la rotación Ya está el balance, sabemos que está en tiempo de uno El balance, está en punto muerto superior Tenemos el balance Que hace baja emisión y escape Y luego que es el tiempo de uno Lo vamos a retroceder y vamos a ver la gota Ahí, para la gota del combustible hay que muerto superior Ahí está No hay que meterle corriente directa a la bomba Para que nos abra lo que es la bobina Que nos pueda salir combustible Ahí está, listo para inculatarlo y encenderlo ¡Gracias!